La empresa minera B2GOL sostuvo un encuentro con comunicadores del norte del país, abordando temas como la sostenibilidad y la conversación también en temas ambientales. La empresa minera B2GOL convocó a hombres y mujeres de prensa de Matagalpa para hacer una presentación sobre sostenibilidad en diferentes ámbitos de la vida nacional en materia económica, empresarial, social, medio ambiente, entre otras, comparado con otros países latinoamericanos. Ejemplos muy prácticos de cómo se manejan estos temas en otros países y cuál es la incidencia del buen actuar en términos sostenibles que llega hasta cada persona en un país. B2GOL considera que Matagalpa ha dado el ejemplo en lo que respecta al trabajo de conservación del medio ambiente y sostenibilidad. A pesar de que no es una actividad minera, hasta este momento solo hemos estado en exploración y estudios, no ha habido nada de actividad minera. Sin embargo, ya tenemos seis años de estar fortaleciendo las comunidades aledañas a nuestra área de exploración, generando un fortalecimiento de las actividades propias de la comunidad. Actividades en las que han involucrado de manera directa a la comunidad en zonas como Rancho Grande. Desde hace más de cuatro años tenemos un vivero y tenemos vivero de especies nativas, tenemos vivero de plantaciones de cacao, con la intención de fortalecer la zona, hacemos campañas de reforestación, así hasta este momento no hayamos tenido actividad minera como tal. Los representantes de la empresa aseguran que mantienen comunicación activa con los líderes de las 18 comunidades en las que tienen incidencia. Este especialista en las teorías de la sostenibilidad afirma que Nicaragua tiene inmensos recursos para explotar riquezas, pero el primer cambio debe ser entre los individuos que forman esta sociedad. Nicaragua es un país que tiene mucha diversidad de recursos y tiene un potencial, digamos, para crecer muy grande, pero la historia nos ha enseñado de que los modelos de desarrollo tienen que ser coherentes, no solamente con el aspecto estrictamente macroeconómico o microeconómico, sino también en los temas ambientales y sociales. Según el especialista, desde el gobierno de la República se han hecho esfuerzos, pero debe ser un trabajo compartido. Vamos en buen camino en muchas de las áreas, pero definitivamente para lograr impacto y escala, no se puede lograr sin la intervención y participación del Estado, del sector empresarial desde un punto de vista innovador, y de la sociedad civil haciendo control social y contribuyendo desde la ciudadanía a que esto se pueda conseguir hoy, mañana y por mucho tiempo. Para Noticiero Yes TV, el del primer lugar, Mario Lanzes.